Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas motivando tu día a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día, buscando la manera cada día de poder traer bendición a tu vida, palabra de edificación y esperando que este programa, el contenido que vamos a compartir en este momento sea de gran bendición para tu vida. Una servidora Jessica Leonardo les hace compañía como cada semana y en este momento queremos que te mantengas ahí en comunión, te mantengas activo porque vamos a estar hablando de el tema central muy importante, el cual es acerca de la confianza. Así es, de la confianza y vamos a ver, vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos hablan a través de eso, cómo nosotros podemos poner nuestra confianza en el Señor. Ese sería en el tema central. Y más adelante estaremos también viendo lo que es un tip o un consejo de la comunicación, de la comunicación efectiva. Tan importante que a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo expresarnos, cómo poder llegar a otra persona, poder conectar con alguien, pero se nos complica. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando un poco también acerca de eso en el segmento de tips de comunicación. Así que espero que te quedes hasta el final con cada uno de nosotros y que también compartas esta transmisión con tus allegados. Vamos a dar inicio a este programa orando y elevando una oración a nuestro Padre Celestial para que sea el que nos dirija, que sea el que nos hable y que nos permita poder nutrirnos de su palabra en este programa. Así que te invito a que ahí donde te encuentres te pongas en reverencia. Señor Jesús, aquí venimos delante de tu presencia dándote las gracias. Dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres real, porque tú eres poderoso, tú eres nuestro refugio y nuestro sustento. Mira, Señor, lo que vamos a hacer en este momento. Jehová, te pedimos que sea usted, Señor, que hable nuestras vidas a través de tu palabra, tal vez a través del tema central que estaremos compartiendo. Por igual, Señor, todo lo que estaremos hablando, Señor, permite, Dios mío, que sea de edificación para cada oyente, Dios eterno. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Permítenos tener un corazón receptivo a ella y también pueda poder ponerla en práctica, Señor, con todas las personas que están cerca de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos en este momento a dirigirnos durante algunos minutos que estaremos compartiendo. Estaremos dirigiéndonos acerca de algunos versículos bíblicos que nos hablan a través de la confianza. Hay muchísimos versículos bíblicos que nos hablan a través de la confianza, pero hoy estaremos enfocándonos solamente en algunos. Y para muchas personas puede que no sea un tema, digamos, que nuevo, porque la confianza la escuchamos desde hace mucho tiempo, por lo general. Y la confianza no es más que la esperanza o la seguridad que tiene una persona en algo o en alguien. Como esa esperanza, esa seguridad que le hace entender a esa persona que está esperando algo que lo va a recibir o que puede contar con alguien o estar esperando algo y está seguro de que lo va a recibir. Entonces, básicamente la confianza nos permite a nosotros poder descansar, poder esperar, poder tenerla en nuestra mente, digamos que relax, calmada, porque sabemos que lo que estamos esperando a alguien que estamos esperando o que le depositamos a alguien y alguna asignación, algo puede ser hasta la personal o también de lo laboral, sabemos que esa persona va a cumplir con eso. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros confiar, cómo nosotros, de qué manera podemos depositar nuestra confianza en Jesucristo para que en esos momentos que a veces queremos como que tomar nosotros la demanda, podamos decirle, no, Señor, yo te dejo la demanda a ti y descansaré en tus promesas, en tu palabra. Entonces, vamos a estar leyendo algunos versículos. Uno de los versículos principales que estaremos desglosando es el siguiente y se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Voy a repetir el versículo 5 y luego el versículo 6 para poder desglosarlo un poco más y así mismo seguir desglosando los demás versículos. Dice aquí en el versículo 5, fíjate de Jehová, fíjate de Jehová, que es el sinónimo de confiar. Confía en Jehová de todo tu corazón. No es que, Señor, yo confío en ti y voy a simplemente tenerlo en mi mente o a dudar en mi corazón. No. El proverbio en este momento dice, confía en Jehová y no te, de con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque nosotros a veces confiamos en nosotros mismos y pensamos que nosotros mismos vamos a lograr lo que queremos y al final no lo logramos. Porque muchas veces dependemos simplemente de nosotros y no dependemos de Dios. Hay cosas que se nos salen de nuestras manos que en el Señor sí podemos nosotros cumplirla. Cuando se la depositamos al Señor, decimos, Señor, yo confío en ti y voy a descansar en tu palabra. Ya las cosas son diferentes. Y este Salomón dice, oye, me confía de todo tu corazón en Jehová. Porque muchas veces nosotros podemos decir de boca que confiamos, pero nuestro corazón muchas veces tiene lo contrario. Muchas veces nuestro corazón piensa una cosa, siente algo diferente a lo que nosotros decimos. Entonces vemos aquí que tenemos que nosotros depositar nuestra confianza en Jehová con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, pensando que nosotros mismos vamos a obtener lo que queremos, lo que nosotros pensamos. Porque nosotros pensamos tal vez en el presente, tenemos una mente futurista, pero Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Él mismo quiere que nosotros nos confiemos en Él con todo nuestro corazón. ¿Y sabes por qué? Dice aquí también que cuando nosotros confiamos en el Señor, el Señor se encarga de enderezar nuestras veredas. El Señor se encarga de alinearnos en su propósito y de encajar eso que tal vez pensamos que no tiene sentido. El Señor hace que eso encaje conforme a su voluntad. Aunque para nosotros no tenga sentido en el momento que lo estemos viendo, que decimos, no, Señor, y que esa pieza no cabe ahí por ninguna parte del mundo. Señor, cuando nosotros descansamos en el Señor y tenemos esa seguridad en Él, ¿sabes qué? Aunque nosotros no sepamos cómo va a caber esa pieza, sabemos que va a caber porque se lo dejamos al Señor Jesucristo. Y entonces también dice aquí que tenemos que reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Reconocer que Jehová es Dios en todos nuestros caminos. Reconocer que Jehová es nuestro Dios, nuestro Padre en quien podemos confiar en todos nuestros caminos para la universidad, para el trabajo, para la familia, para el esposo o la esposa, para los hijos, para cualquier situación, para cualquier camino que nosotros tengamos que seguir en esta vida. Cuando nos reconocemos a Jehová, Él endereza nuestras vidas, Él endereza nuestro camino y Él nos ayuda a poder lograr eso que nosotros queremos. Esos son los primeros versículos que quiero compartir con ustedes. Ahora vamos a ir moviéndonos al al libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No simplemente es que es bendito el varón que confía en Jehová, sino que su confianza es Dios. Señor, mi confianza es eres tú. Yo pongo mi confianza en ti. Yo deposito mi seguridad en ti, Señor, porque sé que tú obrarás a favor de lo que yo te estoy pidiendo, a favor de lo que yo quiero, Señor. Cuando nosotros confiamos en Jehová, somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos porque depositamos nuestra confianza en el Todopoderoso, porque sabemos que nuestra seguridad depende del Señor. Y también vemos en el versículo 8 que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jehová, cuando hacemos que Jehová determinamos y decimos, Señor, tú eres mi confianza. Mi vida en ti es que tiene sentido. ¿Sabes qué pasa? Que dice aquí que seremos como árbol plantado, en el versículo 8. Junto a corriente este agua. No simplemente el árbol plantado, porque el árbol plantado puede estar bien, ok, plantado, pero muchas veces puede que el árbol no esté cerca de agua. ¿Y qué pasa cuando un árbol no se le echa agua? Cuando el árbol no tiene, sus raíces no pueden alcanzar el agua. ¿Qué pasa? Se seca. Pero cuando depositamos nuestra confianza en Jehová, ¿sabe qué pasa? Que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice que echa sus raíces en las corrientes de agua. Dice que su hoja cuando se mantiene verde, aún cuando viene el calor. ¿Y qué más dice? Que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué me hace entender esto? Dice que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jehová, ¿sabe qué pasa? Que somos como árboles que están plantados junto a corrientes de agua, que echan sus raíces en corrientes de agua, que se mantienen nutridos, que se mantienen fortalecidos, que mantienen sus hojas verdes. Nosotros somos, el Señor nos hace, nos compara así como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua cuando depositamos nuestra confianza en Jesús de Nazaret. ¡Qué lindo es el Señor! Que cuando depositamos nuestra confianza en Él, nos mantenemos nutridos, nos mantenemos fortalecidos, nos mantenemos levantados. De tal manera que aunque viene el calor, aunque venga la fatiga, aunque venga el problema, ¿sabe qué pasa? Nosotros no nos fatigaremos, ni tampoco dejaremos de dar fruto. ¿Y qué dice en la Biblia? Que por su fruto lo conoceréis. Cada uno de nosotros, tú y yo, estamos llamados a dar, llevar fruto, a tener fruto, a dar de lo que nosotros tenemos, a nosotros poder y ser identificados por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, felinidad, bondad, feo, fidelidad, macedumbre y templanza. Cada uno de esos frutos lo mantenemos dando y esos frutos nos representan a nosotros, nos identifican como hijos del Señor. Entonces yo te invito a que deposites tu confianza en Jehová, porque si depositas tu confianza en Jesucristo y si Jehová es tu confianza, tu seguridad, ¿sabe qué pasará? Que te mantendrás fortalecido en el Señor, te mantendrás esforzado, te mantendrás activo en el Señor. Cuando nosotros dependemos de Jehová, nos depositamos esa confianza en Jehová, cuando claro, hacemos lo correcto, porque decimos Señor, yo confío en Ti, pero yo voy a seguir cumpliendo Tu palabra, yo voy a seguir buscándote, yo voy a seguir orando, voy a seguir leyendo Tu palabra, voy a seguir congregándome Señor, porque también recibimos fuerzas nuevas a través de estas diferentes herramientas que el Señor nos ha dejado en Su palabra. Así que este es otro de los versículos que he querido compartir contigo acerca de la confianza, como nosotros poco a poco podemos darnos cuenta que simplemente con estos primeros versículos que estamos viendo, podemos ver que la confianza en Jehová solamente nos trae beneficios. El Señor dice, óyeme, van a venir vientos, va a venir calor, pero si tú tienes mi confianza, tienes tu confianza en mí, tú te mantendrás firme, te mantendrás dando fruto, te mantendrás activo en mí. Vamos a depositar nuestra confianza en Jehová para poder ser así como el Señor lo dice, árboles plantados junto a corrientes de agua, que siempre dan frutos. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes en este momento acerca relacionado a la confianza es el siguiente que se encuentra en Salmos 56 3. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Cuando tengo miedo, cuando siento miedo, cuando siento que no puedo más, cuando siento que eso que voy a dar ese paso, siento que no puedo darlo, que siento miedo, que siento estoy atemorizado, pongo en ti mi confianza. Que esa sea nuestro anhelo, que esa sea nuestra declaración. En los momentos difíciles, en los momentos que nosotros pensamos que no podemos más, que tenemos temor de dar ese paso en fe, siempre y cuando sabemos que es lo correcto delante del Señor. Si no sabes que sí es lo correcto, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija. Decirle, Señor, yo deposito en ti mi confianza. Porque el Señor se encarga de respaldarnos y de darnos la victoria cuando depositamos en Él nuestra confianza. Esta es la consultación que he querido compartir en este momento y espero que también tú puedas compartirlo con los demás, con aquellas personas que no quieren darle eso a Jehová, que no quieren depositar su confianza en Jehová. Tú eres y puedes ser una de esas personas que ayude a compartir este mensaje a otras personas para que también puedan depositar su confianza en Jehová y saber de que Dios tiene cuidado de ti y tiene cuidado de mí. Esta es mi exhortación. Dios te bendiga. Dios te guarde. Antes de finalizar, como les había comentado y pasando ya al ámbito de lo que le había comentado al principio acerca de un tema importante de la comunicación, que simplemente va a ser un consejo para que nosotros lo tomemos en cuenta. Quiero decirles que a veces nosotros como humanos, como humanos imperfectos, pensamos que hay cosas que no podemos mejorar o hay cosas que a veces ya está dado por sentado. Pero déjame decirte que mientras tengamos vida y esperanza, mientras tengamos vida, hay oportunidades para nosotros poder alcanzar lo que queremos, poder mejorar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y si nosotros levantamos bandera a tiempo y podemos nosotros decirle ayúdame en esta situación. Quiero comentarte algo con alguien de confianza que sepamos que nos puede ayudar en el tema. Vamos a hacerlo. Y el tip que quiero compartir con ustedes es acerca de la comunicación efectiva, su importancia. Cómo nosotros podemos darnos cuenta de que cuando nosotros nos comunicamos de manera efectiva, podemos hacer que nuestro mensaje, que la intención de nuestro mensaje llegue hacia nuestro receptor. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando nosotros sabemos comunicarnos, podemos producir en las demás personas esa sensación de que entiendo lo que esta persona me está diciendo y saber de que muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Pensar antes de hablar. Es muy fácil nosotros poder expresar nuestros sentimientos, pero poder controlarlos, poder gestionarlos o poder nosotros controlar, gestionar esa manera de comunicarnos de manera efectiva. Eso conlleva su tiempo, pero no es imposible. Hay personas que lo pueden manejar de una vez, hay otras que le toman más tiempo, pero lo importante es que nosotros podamos dar ese paso. Para nosotros poder mejorar y poder tener una buena comunicación con los demás, porque cuando comunicamos de manera efectiva, evitamos los malos entendidos. Las demás personas pueden comprendernos, por igual nosotros podemos comprender a las demás personas que nos están hablando. De tal manera de que al final, cuando nosotros tenemos la intención de un mensaje, queremos que llegue al final, que llegue, pero tenemos que saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, para que esa persona pueda entender lo que realmente nosotros queremos comunicar. ¿Qué más quiero compartirles acerca de este tema? Que a través de la comunicación efectiva, también podemos desarrollar procesos de comunicación que nos ayudan a comprender el qué? Las necesidades de los demás. Podemos ver, desarrollar una habilidad que será de gran utilidad en nuestro futuro. No solamente laboral, sino también personal. En un ambiente personal, un ambiente laboral, un ambiente profesional, cuando nosotros sabemos comunicarnos, cuando buscamos una manera de poder conectar con la otra persona. ¿Sabe qué pasa? Que podemos crecer, podemos desarrollarnos, desarrollamos esa habilidad que con el tiempo se va perfeccionando poco a poco. Y al final, lo que nosotros queremos es que nos puedan, pues nosotros puedan darnos a entender y que el otro también pueda darse a entender. Cuando hacemos buen uso de la comunicación, al final no tenemos nuestro objetivo. Vemos los resultados, porque la otra persona entiende y comprende y puede responder de manera consciente y también efectiva lo que nosotros le hemos comunicado. Este es el tip de comunicación que he querido compartir contigo. Quiero agradecerte por este tiempo que has estado con nosotros hasta este momento. Te invitamos a que compartas esto también con los demás. Si tienes algún comentario también, si tienes alguna duda y que necesitas seguir mejorando la comunicación, déjame decirte que estoy aquí con todo el amor para ayudarle. Me pueden escribir en las redes sociales, en Instagram como JessLeonardo. También me pueden escribir en la parte aquí en YouTube y por igual estamos aquí para servirle. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la sintonía y agradecemos también a nuestro gran Olman que está ahí en los controles. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por ver el video.